Saludos, dice, saludos acá mi gente de Santa Catarina, esta huacal es su feria patronal, que la vigen Santa Catalina e intercede por su edición, dice Huacacati. Amigos televidentes y esta bonita broma, venimos a hacer a este bello municipio, pero la gente se sorprendía porque le estábamos dejando monedas, pero mejor acompáñenos a ver las reacciones. Y aquí viene nuestro actor a dejarle el huacal a la par de nuestra víctima. Y ahí pasa otro actor. Y otro más. La nena ya se emocionó con el pistol. Miren, esto era una bromita para la cámara. La cámara de la mira con cariño, un saludo, por favor. Me gustó bastante. Y ahí va nuevamente nuestro actor con el huacal. Y mucho ojo porque ese que va con el teléfono es actor. Y ese es el chalequito chinga a la vista, también es actor. Miren, esto era una bromita para la cámara de la mira con cariño, un saludo. La mira cada día más cerca de usted.